Abril Sebai nos deja una auténtica obra maestra como Dark Souls 3, que ya empieza a calentar el GOTY 2016 antes de pasar el Ecuador. Pero Mayo no se queda atrás con lanzamientos tan esperados como Doom, Overwatch o Uncharted 4. ¡Empezamos! La gran apuesta de los creadores de Borderlands para este mes es Battleborn, un título de combate competitivo multijugador que toma algunos elementos prestados de los MOBA, tiene un variado plantel de luchadores y una estética muy propia como principales armas. KOI es un título independiente y relajante que nos llega desde China y que nos recuerda a puestas como la de Flow en PlayStation 3. Otro título indie para la consola de Sony, Push Me, Pull You, esta vez multijugador con unos gráficos simpaticísimos inspirado en títulos como Ho-Ho-Kun o Nobi Nobi Boy. Pasamos al rol más japonés con Experience, una compañía especialista en Dungeon Crawlers que nos ha dado títulos notables como Sword of Stranger City o Demon's Gate y que ahora llega con su juego más ambicioso, Raid Giant. Valorado con un impresionante 8,8 en nuestro análisis para PC, Superhot es uno de los títulos más originales, excitantes y divertidos que podrás encontrar en tu Xbox One. The Park nos convenció menos cuando lo jugamos en PC, versión que valoramos con un 6, pero si eres un amante de los juegos de terror, eso sí, muy cortos, puedes tenerlo en el radar. Pero como muchos de vosotros lo que valoráis es un juego con contenido y horas, Matrix os cubre las espaldas con uno de sus sesudos y complejos títulos de estrategia, Wars of Napoleon. Y si no tenéis bastante, os podemos ofrecer el que pinta como uno de los mejores títulos de estrategia espacial de los últimos años. Paradox no nos suele fallar, más allá de cierta creencia por los bugs, y Stellaris luce espectacular y diferente. Un juego a tener muy en cuenta. Arrancamos en la pista de despegue con uno de esos juegos que están llamados a definir el año en el que salen. Nadie pone en duda la magia técnica de Nocti Dog. La gran pregunta es cómo afectarán los cambios de gran nivel a la historia y el tono de Uncharted 4. Y por si fuera poco, tres días más tarde tenemos nada más y nada menos que el regreso de Doom, una reinvención de la serie que busca recuperar la esencia clásica de la misma, con acción concentrada, gore y música a toda caña. Sin duda, otro de los más esperados para este año. Siguiendo con los regresos de clásicos del pasado, tenemos Shadow of the Beast, que nos devolverá durante unas horas a la gloriosa época de la amiga y otras máquinas de 16 bits. Para aquellos de vosotros que apostáis por el talento independiente y adoráis las aventuras gráficas clásicas, podéis intentar pegarle un ojo a The Song of Seven, Chapter One. Modesta pero comprometedora producción. Sega se ha puesto como objetivo que todo el mundo pueda disfrutar del Valkyria Chronicles, bastante ignorado en Occidente en su día. Después de la versión de en PC, ahora serán los usuarios de PlayStation 4 los que puedan disfrutar de esta joya remasterizada. Retrasado respecto a la fecha original el mes pasado, encontramos esta bella aventura de Nipponichi que llega a PC para ver si logra atraer a un nuevo público. Eisenhorn necesita poca presentación para los fans de Warhammer 40.000. Es uno de los personajes más icónicos de la literatura de este universo y ahora llega a los videojuegos en forma de ARPG. Otro de los pesos pesados para este mes de mayo es el lanzamiento de Fire Emblem, título que ya ha triunfado en el resto del mundo y que ahora llega a Europa en sus tres versiones para mostrarnos todas sus bondades como uno de los más completos de la decana saga. Los videojuegos no siempre ofrecen segundas oportunidades, pero Homefront ha sobrevivido a una primera entrega que no cumplió los objetivos y a la caída de su productora original, THQ. Ahora veremos si la secuela puede hacer lo que no pudo el original. Otro bombazo para el mes de mayo y llevan unos cuantos. Blizzard aterriza con todo un arsenal para intentar ocupar un nuevo segmento del mercado, ofreciendo su primer shooter competitivo, Overwatch, con el que pretende crear un nuevo éxito en la comunidad como lo fue World of Warcraft o Hearthstone. Activision y Platinum han creado una singular alianza en la que la compañía japonesa se ha convertido en habitual de títulos licenciados. Después de un comienzo decente con Avatar y un muy convincente Transformers, ahora le llega el turno a las tortugas más molonas de los 80. El mismo día veremos en las tiendas digitales de Playstation el que es uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos, The Last Blade 2, un auténtico clasicazo de SNK, imprescindible para todos los amantes de One vs One. Y para rematar este completo 24, tenemos nada más y nada menos que Total War Warhammer, un juego que hace unos años era todo un sueño para los seguidores de Games Workshop o de Creative Assembly, un sueño que ahora se hará realidad. Dungeon Keeper fue una de las grandes obras de Peter Moliné, un título que creó escuela y cautivó a una generación de jugadores con su apuesta de ser el malo y crear mazmorras para eliminar a fastidiosos héroes. Dungeons 2 es una iteración moderna de esta idea. Después del último juego de Sherlock Holmes, que sorprendió a propios y extraños con su calidad y nuevas ideas, llega una nueva entrega en esta atractiva etapa llamada The Devil's Doctor. Por último, para despedirnos de mayo, encontraremos la versión redefinitiva de Dead Island, por si alguien se ha quedado con ganas de probar el juego de acción zombie. Será un buen aperitivo mientras esperamos noticias de una secuela que parece que se resiste. Pues con esto termina este repaso de los lanzamientos del mes de mayo, potentísimo tanto a nivel de Indies como de Triples A. Nos vemos en junio. ¡Hasta luego!